Alerta roja en la frontera de Chile y Argentina El martes se reportó un posible incidente aéreo en la frontera entre Chile y Argentina César Quesada, un usuario de la red social X, alertó sobre lo que parecía ser una misión de intercepción real Alrededor de las 19 horas, los sistemas de radares y monitoreo de la zona austral chilena detectó una incursión aérea no autorizada a unos 3.000 pies de altura entre el monte Aymón y el estrecho de Magallanes En respuesta a todo esto, dos aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile fueron desplegados para realizar un reconocimiento de la zona Aunque no encontraron evidencia de aviones extranjeros Hasta ahora ni el Ministerio de Defensa ni la Cancillería chilena han emitido declaraciones oficiales Mientras que Argentina realizaba una operación conjunta en la misma zona en preparación para una gran operación militar en octubre con los Estados Unidos Este incidente aumenta las tensiones en la relación entre ambos países en un contexto de maniobras militares inminentes A continuación vamos a ver un video que publicó el canal de Bio Bio que abajo en la descripción van a encontrar el video original y que nos cuenta más de todo esto que estuvo pasando Antes de empezar no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón Muchas gracias A ver, esto es una historia en desarrollo Su origen y epicentro es región de Magallanes Límite con Argentina Implica aviones argentinos y aviones chilenos ¿Qué es lo que conocemos hasta ahora a la espera de la información que se tendrá que entregar oficialmente luego de que esto se está haciendo público? De hecho fue a través de una cuenta de un ciudadano de Punta Arenas que se llama César Quesada quien alerta de que aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile habían despegado para ir a hacer una inspección Hasta ahí parecía algo natural Pero la información que Bio Bio maneja por fuentes del sector de defensa señalan que preventivamente ayer, pasadas las 19 horas se activaron los códigos y operaciones de protección del espacio aéreo chileno Esto luego que radares y la tecnología que tiene Chile en esa zona del país detectara aparentemente una incursión aérea no declarada lo que corresponderían a aviones argentinos Por eso, y frente a este escenario es que se autorizó ayer en la tarde que despegaran dos F-5 de la Fuerza Aérea de Chile para hacer esta supervisión en la zona no encontrando absolutamente nada ¿Por qué digo que es una historia que está en desarrollo? Porque al igual cuando Bio Bio en exclusiva dio a conocer lo de los paneles solares todo esto va a tener un timing hasta que finalmente defensa o relaciones exteriores tengan que referirse ya públicamente a este hecho ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por el lado argentino, según la información que manejamos efectivamente una fragata junto con aviones estaban realizando operaciones todo esto en la víspera de lo que va a ocurrir en octubre cuando se realice la gran operación resguardo del estrecho de Magallanes que es una operación conjunta con Estados Unidos y según los datos lo que podría haber llevado a alertar a Chile es que más o menos a 3.000 pies entre el monte Aimon y el estrecho se declara esta alerta de violación de espacio y por eso es que se activa este protocolo finalmente no quedó en nada en ese momento pero seguramente se van a tener que pedir más que alguna explicación para saber si los aviones argentinos pasaron efectivamente a 3.000 metros de altura sobre el espacio aéreo chileno o los radares de Chile están malos y están detectando cosas que no son y van a tener que... por eso es que aquí hay que dar una explicación para saber por qué se autoriza la apertura del código este código rojo se elevan los aviones despegan estos F-5 van a hacer una visión en el lugar no encuentran nada y regresan pero algo pasó que activó este protocolo y por eso sería bueno que en algún momento lo sepamos hasta el momento de esta grabación no se ha comunicado nada desde el Ministerio de Defensa seguramente están manteniendo conversaciones para ver qué fue lo que pasó en las próximas horas vamos a ver si bueno, suben ese comunicado para sacarnos las dudas de todo esto pero efectivamente así como escucharon se activó la alerta roja por violación del espacio aéreo chileno noticia relevante al igual que los economistas chilenos que van a participar en el gobierno argentino así es gente dos economistas chilenos van a ser parte del gobierno argentino por el tema de la economía los invito a ir a ver ese vídeo y si sale algún comunicado o algo les haré llegar la noticia muchísimas gracias a todos por ver este vídeo no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y nos vemos en un vídeo próximo bye bye adiós gracias